Sentarse a ver a 22 hombres corriendo de un lado a otro, pateando la pelota, sudando la caniseta y tratando de imponer condiciones para demostrar que el fútbol no es un simple juego, sino un deporte que sin importar raza o religión, hace vibrar los corazones de todo el mundo al mismo tiempo, al mismo ritmo, el ritmo del gol.